Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se apunte Por más que se esconda Duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces yo te Soborracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás conmigo No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me vuelvo contigo No más vuelvo despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Yo como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Como a las palabras Me vuelvo contigo Me vuelvo contigo Me vuelvo contigo No más vuelvo despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada No más vuelvo contigo Yo como a las palabras No más vuelvo contigo No más vuelvo contigo Lo más vuelvo contigo Pero todo pasa